Israel advirtió a periodistas y medios de comunicación en no participar en la segunda flotilla de la libertad, que se dirige a la franja de Gaza. De hacerlo podrían perder el derecho a trabajar en el país durante un periodo de 10 años, confiscación de equipos y sanciones adicionales, ya que se consideraría una violación directa de la ley israelí, así lo señaló la oficina de prensa del gobierno, calificando además que las intenciones de los activistas internacionales a bordo de los barcos es una provocación peligrosa dirigida por organizaciones extremistas que buscan ayudar al grupo terrorista jamás.